¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Buenos días, Rafaela! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno, chicos! Entonces, hoy día nos volvemos a encontrar súper tempranito, ¿verdad? ¡Claro! Con todas las energías, seguramente tú te has despertado muy temprano, te has saciado, has ayudado en casa con alguna responsabilidad, a tender tu cama, a doblar tu ropa, ¿verdad? ¡Claro! Y dispuestos a aprender hoy día. ¡Muy bien! Hoy día les vamos a decir a los amigos qué día estamos hoy. Miren, hoy estamos miércoles 22 de abril del 2020, chicos. ¡Muy bien! ¡Nos volvemos a encontrar! Y hoy día hay un juego muy bonito. Pero tú ya sabes, para llenarnos de energía, para que nos vaya muy bien, yo sé que tú has rezado, ¿verdad? Hemos rezado tempranito, ¿verdad? Y entonces vamos a decir algo que nos llena de mucho amor a todos los reparadores, en especial a Gotitas de Esperanza. Y decimos, todo por Jesús, el espíritu de reparación. ¡Muy bien! Y ahora te muestra este jueguito tan bonito, que Rafaela tampoco lo sabe. ¿De qué será, de qué será? Bueno, este jueguito consiste así. Yo he traído acá unas tarjetas. Y estas tarjetas tienen unas letras en especial, que tú las vas a ir descubriendo, poco a poquito. Pero, ¿sabes cómo te voy a hacer el adivino adivinador? Con mi rostro. ¡Guau! Sí, a eso se le llaman kinemas. Y tú lo vas a adivinar. ¡Guau! ¡Kinema! Sí. Entonces, atenta, por favor. Uno, dos, tres. Yo voy a hacer... Lo voy a repetir. Mírame, Rafaela. ¡La A! Sí, encuentra la tarjeta. ¿Será esa? Muéstrale a los amigos reparadores. ¡La A! ¿Aquí es reparadores? ¿Ustedes creen que es la A? Yo creo que sí. Lo voy a volver a hacer con mi rostro. Ayúdame tú también, mientras me prestas esta tarjeta. Lo hacemos dando juntas, ¿ok? Y ustedes también en casa. Uno, dos, tres. ¡Muy bien! Es el primer kinema. Vamos a ver ahora otro. Atenta, por favor, Rafaela. A ver. Muy bien. Ahora sí. Voy a decir otra más. Esta está un poco difícil. Ahora te la voy a hacer a ti. ¿Cuál será? I. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿dónde están ahí? Muéstrale a los amigos reparadores. ¡Muy bien! La I. Excelente. Ahora lo vamos a hacer con el kinema a las dos. Uno, dos, tres. Allá, mirá. Muy bien, la I. Y, excelente. Ahora viene el siguiente. ¿Cuál será? Otra vez. Muy bien. Vamos a ver el siguiente, ¿ok? Otro kinema. Muy interesante. Ya hemos hecho A. A, I. Y ahora te voy a hacer otro muy importante. Presta atención, Rafaela. Dice así. La O. ¿Segura? Claro. A ver. Muy bien. Muy bien. Es la O. Excelente. Muy bien. Vamos a dejarla acá. Y ahora lo vamos a repetir todos juntos, ¿ok? Vamos. A. A. I. I. O. O. Vamos a ver otra más. ¿Cuál será? Voy a hacerla a los amigos. E. Sí. Es la E. Muy bien, Rafaela. Es la E. Vamos a dejarla ahí. Y ahora vamos a repetir otra vez todo. A. A. I. O. O. E. E. Muy bien. ¿Y cuándo faltará? Uno. La U. Nos falta una tarjetita y justo es la U. Atenta con el kinema. El kinema de la U es así. A ver tú. Muy bien. Levantamos la U entonces. Muy bien. Gracias, Rafaela. Lo dejamos ahí. Ahora lo vamos a hacer todo junto, ¿ok? Sí. Vamos. Y entonces vamos a mirar acá a nuestras tarjetitas. Tarjetitas. ¿Se ven las tarjetitas? ¡Qué bueno! Yo las voy a ir levantando, ¿ok? Y esta es la A. Y la voy a colocar por acá. Muy bien, la A. Y decimos A. A. Perfecto. Esta tarjetita es la I. I. ¿Qué es? ¿Una boca? Todas estas son nuestras cinco vocales. Y el kinema es I. Muy bien. ¿Me pasas otra tarjetita, Rafaela, por favor? Muy bien. ¿Qué vocal es esta? O. O. Muy bien. ¿Y cuál era el kinema? O. O. Muy bien. Pásame otra tarjetita de la vocal. Muy bien. ¿Y esta cuál era? E. E. Muy bien. La E. 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 Muy bien. Pásame otra tarjetita. Y es la última. Es la última. Muy bien. Es la U. Muy bien. Rafaela, si tú te has puesto a ver acá en las imágenes, comienzan con las vocales. ¿Pero qué pasa si esa vocal se va? No lo sé. A ver, vamos a hacer un juego, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué dirá acá? Avión. Avión. Muy bien. Pero si se va la A, solo dirá vión. Uy, me comí la A. Se fue. Qué importante que es la A en esta palabra. Y acá dice iglesia. ¿Qué pasa si se va la I? Iglesia. Uy, ya no diría iglesia, diría iglesia. Muy bien. ¿Y qué pasa acá en oso? ¿Te has puesto a pensar, chicos? ¡Guau! Oso. Muy bien. Y si se va la O, la primera, dirá so. Y acá está elefante. Pero si se va la E, dirá elefante. Muy bien. Muy bien. Y está la vocal U. Y está la U, va. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si se va la U en la palabra U, va? Va. Solo se quedaría con va. Muy bien. Son solo dos letitas. Exacto. Qué importante que son las vocales. Pero si la llegas la U, son tres. Muy bien. Y estas son nuestras cinco vocales. Y nuestras cinco vocales tienen una canción. ¿Quieres escuchar esa canción? Claro. ¡Uy, qué bueno! Muy bien. Vamos a escuchar a los amigos reparadores. Todos las vamos a aprender muy bonito, mientras las vamos a ir señalando. ¿Correcto? ¡Claro! Sí. Muy bien. ¿Nos paramos para cantar? Muy bien. Va a comenzar con la A. Salió la A, salió la A. ¡Ay, no sé a dónde va! Salió la A, salió la A. ¡Ay, no sé a dónde va! A comprar un regalo a su mamá. A comprar un regalo a su mamá. ¿Ahora? ¿Cuándo entraba? Salió la E, salió la E. ¡Ay, no sé a dónde fue! ¿Dónde fue? Salió la E, salió la E. No sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte. Fui con su tía Marta a tomarte. ¿Quién vendrá? Salió la I, salió la I. Y yo no la seguí. Yo no la seguí. Salió la I, salió la I. Y yo no la seguí. Voy a comprar un punto para ti. Voy a comprar un punto para ti. ¿Quién vendrá? Salió la O, salió la O. Y casi no volvió. No volvió. Salió la O, salió la O. Y casi no volvió. ¿Qué hizo? Fue la gato de mamá, le fíen gordo. Fue la gato de mamá, le fíen gordo. ¿Quién fue el da? La U. Salió la U, salió la U. ¿Quién te dices tú? ¿Qué? Bicicleta. ¡Bien! Salió en su bicicleta y llegó a Perú. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos reparadores! Hoy hemos aprendido las vocales. ¡Qué importantes, ¿verdad? Y las encontramos en unas palabras. Y hemos aprendido a hacer nuestros pinemas. Muy bien, chicos. ¡Listo! Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Nosotros seguiremos aprendiendo. Bien, a ver. A ver. ¿Cuál es esto? ¿El qué?